El hombre no sale ¿Está llamándole? No, sí tiene fuerza No, está en el aire Está en el aire Escúchame, suba así un poquito de gente acá Sula a este lado Agarramos y le botamos hacia acá Vamos, vamos, hagamos un poco de... Oye, oye, oye No aceleres nada, nada, nada Apaga el encargo, apaga el encargo Apaga, que apaga Apaga Hagamos un poco de fuerza, vamos, vamos Eso está No, no Aguata, aguata Yo firmo, yo firmo No, no, no Es que el objetivo no es que nos prenda hermano No, 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 déjame acá Por ahí, solo intentemos Si no podemos, dejamos ahí Vamos, vamos, abajo Vengan, vengan Ayoren Cooperación No, no, estamos acá No, Emilio, Emilio, déjala ahí hermano, hey, yo soy la autoridad, yo soy la autoridad. No, está pesadísimo, es muy grande, es muy grande, yo soy la autoridad. Yo tengo un palma, respétenme, hey, oficial, subtenente, no puede, no puede, no puede, no, déjale, Emilio, déjala ahí, déjala ahí, este va a romper el carro, va a romper el carro, ahí está, el carro está perfecto, no se golpeó nada. Mejor mañana, Emilio, Emilio, el carro está intacto. Ve, escucha, ¿sabes algo? Guárdale, sube todo y mañana poniéndole unas tablitas de abajo, unos troncos, le podemos sacar. Ya, el carro está intacto, doctor, no se ha golpeado. Oye, Pablo. No, no, Emilio, Emilio, cama, Emilio. Pero ponle una cadena, o sea, jalamos y sale el carro. Sí, sí, es lo que digo. Ya, sujetame al carro verde. Con el carro verde, ese carro es fuerte, es antiguo y el carro es fuerte. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el carro? Pero no parece... Emilio, olvidate. Sí, hijo, pero usted, yo quiero sacar mi carro, Emilio. Ahí, ahí, ok, vamos a sacar, vamos a sacar, vamos a sacar, vamos a sacar, vamos a sacar. Esperemos que venga el Pablo, luego. ¿Dónde está el Pablo? Baja, Pablo. Es el carro, no, Carmelo. No, es que has prestado. Es una fuerza enorme, la gente, la fuerza que ustedes hacen, ese carro, hermano, a todos 20. No, no, ese carro no, no le jala. Mañana le sacan el carro. Ese carro no le jala. El carro, el verde, puede estarle carajo. Pero ese carro, por más que tenga doble, no le jala. El pollo, el pollo tiene un V8, me. Es un silverado. Venga el pollo, por puta. Ahí viene, ahí viene, ahí viene la grúa. Ahí viene la grúa. Pablito, ¿qué hace el pueblo? ¿Vos estás? ¿Cómo lo sigamos? Grúa, grúa. Cuidado. Cuidado. Ahí viene la chufa, es guío. Háles al lado, háles al lado. Záfale. Dios mío, qué bestia, cómo me va. Záfale. Ahí, ahí es el desidio. Cuidado, Carmita. No, atrás, atrás. Oye, Pablo, tiene que jalarle, cabrón. Nada, jala, chula. Dale, chula. Dale, chula. Dale, chula. Dale, un poquito, para adelante, un poquito, que le jale para adelante. Nada, no está rosa, nada, no está rosa. No, si está la corona, está rosa, Andermann. Un poquito, que le jose. Para adelante, no está rosa. Para adelante, si le sacaba. Sí, para adelante, sí. Nomás quiero que me... No. Me tiras de aquí. Pon el aquí. Espérame, comence el carro para salir. Todo va bien. No, no. No, no. No. No.